hola qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo al canal el vídeo del día de hoy es un vídeo especial porque no va a ser un blog diario ni ningún vídeo informativo sobre australia sino que va a ser un vídeo acerca de lo que llevo en mi maleta para ir al hospital para tener a santi que estoy grabando ahorita el día martes por la noche y mañana miércoles a las 7 de la mañana nos vamos al hospital porque me van a inducir el pacto así que finalmente gracias a dios vamos a conocer a santi esperamos que todo salga bien y bueno yo hice mi maleta el día de ayer lunes pero este se me ocurrió que podía grabar este vídeo para ustedes sobre todo para las futuras mamis que luego andan buscando este tipo de información en internet así lo hice yo con mi primer embarazo de matías estuve buscando este mucha información y sobre todo este tipo de información no entonces hay algunas cositas que cambie en comparación con mi maleta que hice cuando mi embarazo de matías porque bueno me di cuenta que hubo muchas cosas que no necesité entonces ahorita este ya no llevo tanto y bueno además también cambian las cosas dependiendo del hospital no entonces si tú eres nuevo aquí en el canal nueva en el canal y llegaste para ver este tipo de información espero que te guste es un canal normalmente de blogs diarios o informativos sobre australia pero este vídeo también te va a servir mucho si lo que estás buscando son ideas para complementar tu maleta para ir al hospital a dar a luz y bueno lo primero que tengo aquí en mi lista de cosas pues son pijamas pijamas para mí este yo traigo tres cambios tres pijamas esperamos que todo salga bien primero dios este va a ser un parto natural y bueno la vez pasada yo había leído que era mejor llevar este camisones que fueran este fáciles que tuvieran un cierre o botones para poder amamantar fácilmente pero este la verdad es que para mí es más cómodo el pantalón pantalones cómodos pantalones que tengan este resorte y este y blusas sueltas blusitas sueltas este y para mí es más fácil levantarme la blusa un poco que el camisón entonces esta vez yo no llevo ningún camisón llevo tres juegos de pijama con pantalón así con resorte pijamas cómodas y bueno lo importante es que tú te sientas cómoda hace dos años cuando tuve matías realmente no utilicé las pijamas porque estuve solo una noche en el hospital y esté con la bata con la bata que del hospital realmente no utilice las pijamas ahora este no lo sé mis amigas me han dicho que puedes andar en pijama y bueno aquí al parecer me dijeron la doctora me dijo que pudieran ser tres noches en el hospital aunque todo salga bien te dejan tres noches en observación entonces por eso llevo mis pijamitas bueno otra cosa muy importante son calcetines calcetines porque este con la anestesia luego da mucho frío en los pies y a veces hay aire acondicionado en los cuartos de hospital entonces para estar calientita y cómoda llevo calcetas varios este varios pares ropa interior también muy importante y bueno llevar varios este varios pantaletas que estén cómodas también verdad este y sobre todo que sean de algodón porque el cuerpo respira mejor y ya ven que pues uno va a estar sangrando entonces para mi gusto es mejor que sean de algodón llevo también las toallas femeninas en este caso yo compré estas que son de maternidad precisamente para este tipo de casos hay hospitales donde te las dan aquí no sé entonces como quiera por cualquier cosa yo llevo las mías pueden ser no tienen que ser así que digan de maternidad sino con que sean unas nocturnas que sean largas o con las que tú te sientas más cómoda pero si sangra uno mucho entonces lo más cómodo es que sean este grandes y bueno llevo también una toalla para bañarme este mis acá están mis chanclas para el baño este porque tengo que pasar ahí varias noches pues obviamente para bañarme al día siguiente verdad no sé si me vayan a dar una toalla o no así que llevo mi toalla mis chanclas y llevo también esta bolsita que tiene productos de higiene personal aquí llevo cepillo de dientes pasta de dientes mi desodorante mi crema un champú un jabón por si las moscas que no me den ayer aquí tengo ya todo mi kit para este higiene personal y tengo también esta cremita que es para los pezones porque este a veces el bebé como no sabe agarrarse bien de la chichi a veces este lastima a menos como a ti me pasó eso entonces este esta cremita es este especial especialmente para los pezones y el bebé puede no tienes que limpiártela sino que el bebé puede tener el agarre aunque tú tengas puesta la cremita y mis parches absorbentes también porque este ya una vez que lo ve empieza a amamantarse este a veces se sale la lechita y para no andarme mojando entonces llevo aquí mis mi boncha de parchecitos y llevo también mi cosmetiquera chiquita porque ya saben que yo realmente no me maquillo mucho solo olvidito el rubor para el día que salga del hospital verdad dame una manita de gato o si se me ocurre dame una manita de gato si alguien me va a visitar este tener con que darle una arregladita rápida este tengo también corta estoy utilizando pero voy a llevar también el cable para cargar mi celular para poder estar siempre esté comunicada con mi esposo con la familia y poder estarles avisando mi estado llevo el cable para cargar y quiero llevar también una batería portátil por cualquier cosa que no pueda conectar el cable cerca de mí este no me voy a quedar incomunicada y bueno muy importante también llevar mi cartera con mi documentación en este caso mi libro rojo que es el libro donde he llevado el control de mi embarazo y también lo menos importante obviamente un cambio de ropa para el día que vayamos a salir del hospital la ropa cómoda o ropa con la que tú te sientas a gusto con la que quieras ser fotografiada el día que salga uno del hospital bueno estas son las cosas que llevo en mi maleta donde voy a llevar todas mis cosas y aparte llevo una maleta más pequeña una mochila que es donde traigo las cosas para santi para tenerlas más a la mano este qué es lo que llevo para santi bueno principalmente pañales pañales para recién nacido voy a probar esta marca a ver qué tal resulta y ya de ahí si me convencen compramos más y no cambiamos de marca pero bueno por el momento estos son los pañalitos que llevo para santi obviamente no voy a llevar todo el paquete voy a sacar este algunos y los voy a meter en mi mochila le llevo sus toallitas húmedas para limpiar su colita le llevo cremita para rosaduras para evitar que se roce y bueno vámonos con todo la ropa le llevo este tipo de enteritos así que son este que tienen tapados los piecitos para que no le den frío que aquí me dijeron me dijo la midwife que no era necesario llevar la ropa al bebé porque en el hospital te dan la ropita básica que ellos están cambiando y ellos mismos la van ahí en el hospital este dice para no asociar la ropa bonita que no le compra no porque luego hay accidentes al principio pero realmente no cuando tuve matías será porque sólo pasamos una noche pero no este no tuvimos ningún problema con la ropita yo como quiera pero va a llevar a mi niño este ropita que le esté llevando así este tipo de pantaloncitos que tienen para taparse sus piecitos enteritos así que son los más cómodos para los bebés y este bueno aquí recuerden que es época de calor aquí estamos en primavera verano casi entonces este supuestamente es a calor porque ayer lluvio y hoy amaneció muy fresco entonces por eso le llevo así estos enteritos que más le llevo niño le llevo su mantita para envolverlo que ya también te dan pero pues para cuando salgamos del hospital le llevo también una toalla para cuando lo bañen en la verde nos daban la opción de este si lo queríamos bañar ahí o esperarnos a la casa y yo preferí esperarme en la casa pero esta vez creo que no esta vez voy a decidir si me preguntan que lo podemos bañar ahí mismo en el hospital porque nuestro seguro cubre una habitación privada entonces este si me animo a bañarlo ahí llevo también estas toallitas para limpiarlo ya ven que luego regresan lechita y así entonces este llevo estas toallitas que son 100% algodón orgánico le llevo esta otra también le llevo gorritos por estos para su cabecita le llevo guantecitos los guantes muy importantes porque ya ven que luego se rascan y a veces nacen con las uñitas muy largas entonces para que no se rasguña la carita le llevo los guantes le llevo también calcetines calcetitas para que no le deprían sus piecitos llevo su cepillo y en caso de que tenga las uñitas así muy muy largas le llevo este lima y corta uñas bueno ropita llevo bastante más aquí en mi mochila y bueno creo que eso es todo todo lo que llevo por ahora para santiago y para mí oigan y una disculpa si voy muy si voy muy rápido pero les digo que hice la maleta ayer y luego dije voy a grabar el vídeo para que este quede documentado porque además como les dije yo en mi primer embarazo estuve buscando mucha información en vídeos en blogs así escritos y después de ver varios fue que terminé haciendo mi lista de la cual hoy en día he quitado muchas cosas que vi que no necesitaba entonces quería hacer este vídeo por si alguien más necesita este tipo de información y bueno lo que pasó fue que se me ha pasado todo el día y son casi las 12 de la noche estaba durmiendo matías que hoy se despertó súper temprano dormí una siesta larguísima entonces no se quería dormir y mañana tenemos que despertarnos bien tempranito para ir al hospital entonces por eso ya no se me dio con voz adormilada pero no quería pasar este la oportunidad de grabarles este vídeo y bueno cuáles son algunas cosas que yo llevaba en mi lista anterior y que ahorita ya no estoy poniendo bueno en la lista anterior yo llevaba incluso una bocinita para ponerle música al bebé tenía snacks que llevaba yo porque dice que luego te da hambre lo que estás esperando pero la verdad que ni chance a mí me dio de comerlos entonces esta vez no llevo nada de snacks ni barritas ni nada este me dijeron que sí puedo desayunar pero como nos vamos tan temprano no no creo desayunar así que prefiero irme así con el estómago vacío este qué tal cosa quité a estas pelotas que son como tipo de pilates que son para que te sirven para hacer ejercicios antes del parto yo tenía eso en mi lista junto con la bombita para inflarla eso lo quité esa de hecho ahora esta vez ni la utilicé este me compré eso lo quité de mi lista que más quité de mi lista que más quité de mi lista también unas pantuflas y lo que les decía los camisones los cambié por pantalones pijama de pantalón eso fue esas fueron algunas cosas que quité de la lista anterior ya no recuerdo si hay alguna otra cosa pero bueno finalmente depende del gusto también de cada quien si tú te sientes más cómoda por ejemplo con pantuflas o si tú si quieres llevar algún snack pues aquí te dejo las ideas para que también incluyas en tu maleta y también depende mucho del hospital lo que el hospital te va a dar y lo que no yo prefiero también obviamente que me sobren cosas a que me falten pero con esto que llevo siento que sí es este lo que puedo yo necesitar lo demás de plano ya no le veo caso no le veo uso en este en esta ocasión y espero que este vídeo sea de utilidad para ustedes y que les haya gustado si fue así por favor no olviden darle like compartir suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo les dejo también por aquí por acá en nuestro instagram para que también puedan seguirnos por allá nos vemos para la próxima sale bye